Gotas de Misericordia presenta Santas, Perpetua y Felicidad, protectoras de mujeres embarazadas Perpetua era una joven madre de 22 años que tenía un niñito de pocos meses. Pertenecía a una familia rica y muy estimada por toda la población. Mientras estaba en prisión por petición de sus compañeros mártires fue escribiendo el diario de todo lo que le iba sucediendo. Felicidad era una esclava de Perpetua, era también muy joven y en la prisión dio a luz una niña que después los cristianos se encargaron de criar muy bien. Las acompañaron en su martirio unos esclavos que fueron apresados junto a ellas y su catequista el diácono Sáturo, que las había instruido en la religión y las había preparado para el bautismo. A Sáturo no lo habían apresado, pero él se presentó voluntariamente. Los antiguos documentos que narran el martirio de estas dos santas eran inmensamente estimados en la antigüedad y San Agustín dice que se leían en las iglesias con gran provecho para los oyentes. Esos documentos narran lo siguiente. En el año 202, el emperador Severo mandó que los que siguieran siendo cristianos y no quisieran adorar a los falsos dioses tenían que morir. Perpetua estaba celebrando una reunión religiosa en su casa de Cártago cuando llegó la policía del emperador y la llevó prisionera, junto con su esclava Felicidad y los esclavos Revocato, Saturnino y Segundo. Dice Perpetua en su diario, Nos echaron a la cárcel y yo quedé consternada porque nunca había estado en un sitio tan oscuro. El calor era insoportable y estábamos demasiadas personas en un subterráneo muy estrecho. Me parecía morir de calor y de asfixia y sufría por no poder tener junto a mí al niño que era tan de pocos meses y que me necesitaba mucho. Yo lo que más le pedí a Dios era que nos concediera un gran valor para ser capaces de sufrir y luchar por nuestra santa religión. Afortunadamente, al día siguiente, llegaron dos diáconos católicos y dieron dinero a los carceleros para que pasaran a los presos a otra habitación menos sofocante y oscura que la anterior y fueron llevados a una sala a donde por lo menos entraba la luz del sol y no quedaban tan apretujados e incómodos y permitieron que le llevaran al niño a Perpetua, el cual se estaba secando de pena y acabamiento. Ella dice en su diario, Desde que tuve a mi pequeñín junto a mí y aquello no me parecía una cárcel sino un palacio y me sentía llena de alegría y el niño también recobró su alegría y su vigor. Las tías y la abuelita se encargaron después de su crianza y de su educación. El jefe de gobierno de Cártago llamó a juicio a Perpetua y a sus servidores. La noche anterior, Perpetua tuvo una visión en la cual le fue dicho que tendrían que subir por una escalera muy llena de sufrimientos, pero que al final de tan dolorosa pendiente estaba un paraíso eterno que les esperaba. Ella narró a sus compañeros la visión que había tenido y todos se entusiasmaron y se propusieron permanecer fieles en la fe hasta el fin. Primero pasaron los esclavos y el diácono. Todos proclamaron ante las autoridades que ellos eran cristianos y que preferían morir antes que adorar a los falsos dioses. Luego llamaron a Perpetua. El juez le rogaba que dejara la religión de Cristo y que se pasara a la religión pagana y que así salvaría su vida. Y le recordaba que ella era una mujer muy joven y de familia rica, pero Perpetua proclamó que estaba resuelta a ser fiel hasta la muerte a la religión de Cristo Jesús. Entonces llegó su padre, el único de la familia que no era cristiano, y de rodillas le rogaba y le suplicaba que no persistiera en llamarse cristiana, que aceptara la religión del emperador, que lo hiciera por amor a su padre y a su hijito. Ella se conmovía intensamente, pero terminó diciéndole, Padre, ¿cómo se llama esa vasija que hay ahí enfrente? Una bandeja, respondió él. Pues bien, a esa vasija hay que llamarla bandeja, y no pocillo ni cuchara, porque es una bandeja. Y yo que soy cristiana, no me puedo llamar pagana, ni de ninguna otra religión, porque soy cristiana, y lo quiero ser para siempre. Y añade el diario escrito por Perpetua, Mi padre era el único de mi familia que no se alegraba porque nosotros íbamos a ser mártires por Cristo. El juez decretó que los tres hombres serían llevados al circo, y allí, delante de la muchedumbre, serían destrozados por las fieras el día de la fiesta del emperador, y que las dos mujeres serían echadas, amarradas, ante una vaca furiosa para que las destrozara. Pero había un inconveniente, que felicidad iba a ser madre, y la ley prohibía matar a la que ya iba a dar a luz. Y ella sí decía va a ser martirizada por amor a Cristo. Entonces los cristianos oraron con fe, y felicidad dio a luz una linda niña, la cual le fue confiada a cristianas fervorosas, y así ella pudo sufrir el martirio. Un carcelero se burlaba diciéndole, Ahora se queja por los dolores de dar a luz, y cuando le lleguen los dolores del martirio, ¿qué hará? Ella le respondió, Ahora soy débil, porque la que sufre es mi pobre naturaleza, pero cuando llegue el martirio me acompañará la gracia de Dios, que me llenará de fortaleza. A los condenados a muerte se les permitía hacer una cena de despedida. Perpetua y sus compañeros convirtieron su cena final en una cena eucarística. Dos santos diáconos les llevaron la comunión, y después de orar y de animarse unos a otros se abrazaron y se despidieron con el beso de la paz. Todos estaban a cual de animosos, alegremente dispuestos a entregar la vida por proclamar su fe en Jesucristo. A los esclavos los echaron a las fieras que los destrozaron, y ellos derramaron así valientemente su sangre por nuestra religión. Antes de llevarlos a la plaza, los soldados querían que los hombres entraran vestidos de sacerdotes de los falsos dioses y las mujeres vestidas de sacerdotisas de las diosas de los paganos. Pero Perpetua se opuso fuertemente y ninguno quiso colocarse vestidos de religiones falsas. El diácono sáturo había logrado convertir al cristianismo a uno de los carceleros llamado Prudente y le dijo para que veas que Cristo sí es Dios te anuncio que a mí me echarán a un oso feroz y esa fiera no me hará ningún daño. Y así sucedió, lo amarraron y lo acercaron a la jaula de un oso muy agresivo. El feroz animal no le quiso hacer ningún daño y en cambio sí le dio un tremendo mordisco al domador que trataba de hacer que se lanzara contra el santo diácono. Entonces soltaron a un leopardo y éste de una dentellada destrozó a sáturo. Cuando el diácono no estaba moribundo untó con su sangre un anillo y lo colocó en el dedo de Prudente y éste aceptó definitivamente volverse cristiano. A perpetuo y felicidad las envolvieron dentro de una malla y las colocaron en la mitad de la plaza y soltaron una vaca bravísima la cual las corneó sin misericordia. Perpetua únicamente se preocupaba por irse arreglando los vestidos de manera que no diera escándalo a nadie por parecer poco cubierta y se arreglaba también los cabellos para no aparecer despeinada como una llorona pagana. La gente emocionada al ver la valentía de estas dos jóvenes madres pidió que las sacaran por la puerta por donde llevaban a los gladiadores victoriosos. Perpetua como volviendo de un éxtasis preguntó ¿y dónde está esa tal vaca que nos iba a cornear? Pero luego ese pueblo cruel pidió que las volvieran a traer y que les cortaran la cabeza allí delante de todos. Al saber esta noticia las dos jóvenes valientes se abrazaron emocionadas y volvieron a la plaza. A felicidad le cortaron la cabeza de un machetazo pero el verdugo que tenía que matar a Perpetua estaba muy nervioso y equivocó el golpe. Ella dio un grito de dolor pero extendió bien su cabeza sobre el cepo y le indicó al verdugo con la mano el sitio preciso de su cuello donde debía darle el machetazo. Así esta mujer valerosa hasta el último momento demostró que si moría mártir era por su propia voluntad y con toda generosidad. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. Gracias.